Bienvenidos a una nueva entrega de Si se puede, el programa semanal le toma a la tele dedicado al derecho a la vivienda. La actualidad de la semana nos deja las siguientes noticias. Según el diario digital tercerainformacion.es, la obra social de la PAM, en Badalona, ha realojado a 5 familias en un edificio de viviendas abandonado, propiedad del Banco BBVA. Es el undécimo lugar habilitado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en demanda de alquileres sociales que permitan a las personas desahuciadas vivir con dignidad. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha liberado otro edificio en Torrevieja, Alicante, para realojar a 10 familias. El inmueble, propiedad del Banco Sabada del CAM y abandonado durante 6 años, es un ejemplo de los 3 millones y medio de viviendas vacías en España, según denuncia la APA, mientras la gente duerme en la calle. La Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía ha comenzado los trámites para expropiar la quinta vivienda en riesgo de desahucio. La expropiación, de carácter temporal, permitirá a sus inquilinos seguir ocupándola por un plazo de 3 años. Actualmente están sin ingresos fijos. Según noticiasdealmeria.com, la Oficina Provincial de Defensa de la Vivienda en Almería ha conseguido evitar casi 250 desahucios mediante acciones en pago o negociaciones con los bancos o alquileres sociales. En todos los casos, las familias permanecen en sus viviendas. Según el diario .es, la plataforma Stop Desahucios de Córdoba, junto a afectadas por las hipotecas, han creado un banco de alimentos para cubrir las necesidades de las familias que han perdido su casa por los desahucios. El Centro Social El Semillero acoge esta iniciativa, en la que participan vecinas, tiendas del barrio y supermercados. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público en su boletín estadístico un informe de la actualidad de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Los datos, extraídos de varias instituciones, cifran las ejecuciones realizadas en unas 40.000, de las cuales, alrededor de 15.000, fueron acciones en pago. Se estima que faltan por resolverse cerca de 200.000 ejecuciones hipotecarias en los tribunales. El Ayuntamiento de Donostia ha decidido elevar la contribución de Libia a las viviendas desocupadas de la ciudad, después de investigar los recibos y registros del padrón de cada piso. Esta medida, dirigida a rehabilitar la bolsa de viviendas de alquiler, afectará a casi 5.000 pisos en esta localidad. El proceso para inscribir los certificados energéticos de los inmuebles comienza a formalizarse. Mientras que algunas autonomías han anunciado el registro gratuito, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha decidido imponer una tasa que varía entre los 10 y los 170 euros por cada edificio. Las comunidades autónomas suben los impuestos sobre la compra de la vivienda de segunda mano. Cataluña ha sido la última en subir el impuesto de transacciones patrimoniales del 8 al 10%, después de que Andalucía aumentara un punto este tributo. Bankia subasta pisos rebajados en las promociones gestionadas por el SAREF. Los descuentos, que oscilan entre el 20 y el 50%, se realizaron en unas jornadas de tres días en Valencia, plazo que favorece a los profesionales del mercado inmobiliario más que a futuras propietarias particulares. Denuncian que el Ayuntamiento de Madrid ha derribado seis viviendas en el poblado del Gallinero. Una escuela de educación infantil se ve afectada por la proximidad con las viviendas derribadas. Según datos del Banco de España, mientras la morosidad de la banca de las hipotecas de los particulares es del 4,1%, el del sector inmobiliario es del 28,9%, 5 puntos más que hace un año. Las hipotecas morosas de los particulares sumaban 16.032 millones de euros en marzo de 2013. En el mismo tiempo, las inmobiliarias han dejado de pagar a los bancos 59.561 millones de euros. La mora general de la banca española es del 11%, la más alta desde que existe en registro. Veinte entidades bancarias van a ser investigadas por la Secretaría General del Consumo de la Junta de Andalucía por incluir cláusulas suelo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, según comunica Facua, la Organización de Defensa de los Consumidores. La banca debe 250 millones de euros a las comunidades de vecinos y la de los promotores rondan los 600 millones, lo que sumada son unos 850 millones de euros, casi la mitad del total que se adeuda a las comunidades de vecinos que se quejan de las pocas herramientas que les brindan las leyes para cobrar estas deudas. La corrala de la utopía informa de que Ibercaja ha retirado la petición judicial de desalojo forzoso de las más de 30 familias que viven en la corrala utopía, inmueble de la que es actual propietaria, tal y como ha dado a conocer el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que sigue la causa abierta por un presunto delito de usurpación ilegal. Felicidad Romero y Fernando Mesa se encuentran acampados frente al Cajastur de la Plaza de la Gran Manzana de Alcobendas, con el apoyo incondicional de la APA Alcosanse. Se pide la dación en pago y el alquiler social, o bien que el amparo de la nueva Ley 1-2013 se les conceda la carencia que marca el Código de Buenas Prácticas. Sin embargo, Cajastur deniega una y otra vez sus peticiones. El pasado 15 de junio se cumplieron dos años desde el primer desahucio paralizado en Madrid. Como consecuencia de la imposibilidad de articular nuestras peticiones dentro de las vías ordinarias de protesta, invitamos a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad a participar en nuestras acciones de paralización de desalojos, más conocidas como stop desahucios. Hemos empezado y no vamos a parar. Son muy pacíficos. Somos seres y personas pacíficas, tranquilos. ¡No es crisis, es capitalismo! ¡No es crisis, es capitalismo! Se trata de una familia de Líbano que lleva cerca de un año y medio con ingresos en precario y, lógicamente, llega un momento que tuvo que optar entre comer o pagar la hipoteca y lo que hizo, evidentemente, es elegir la opción de comer. La sociedad no quiere expulsar, quiere la sociedad, eso, 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 lo económico al Congreso. Y desde la plataforma, además, como entendemos que esto es una cuestión de derechos humanos, además entendemos que esto es una estafa premeditada de los bancos, que no es algo que esté surgiendo espontáneamente, sino que los bancos cuando estaban titulizando deuda eran absolutamente conscientes de que el siguiente paso para seguir ganando dinero es expoliar a la gente que no iba a poder pagar las hipotecas. Entonces, lo que queremos es agruparnos todos los afectados para parar este tipo de cosas y para que les quede claro que no vamos a parar, además, hasta que lo consigamos. Esto es una estafa en toda regla. ¡Es un agrado! ¡Manos arriba! ¡Esto es un agrado! ¡No se entrega! ¡Este piso! ¡No se entrega! Vamos a solicitar la condonación de la deuda, que quedaría pendiente después de la ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria consiste en dos cuestiones. Una, el banco se ha adjudicado la casa por el 50% del valor. Quedaría pendiente el 50% más intereses y costas. El planteamiento es que se cancelen todas las deudas porque ha tenido una adquisición muy ventajosa en la entidad financiera y que, evidentemente, no se condene a una deuda perpetua y a la exclusión social de las personas que tienen una ejecución hipotecaria. Apoyamos la plataforma Stop Desahucios. Uno, porque son nuestros vecinos. Segundo, porque juntos podemos. Y tercero, porque todos somos víctimas del mercado financiero. Los banqueros se balanceaban sobre la burbuja inmobiliaria. Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro banquero. Como ya informamos hace dos semanas, el Ayuntamiento de Madrid quiere derribar un edificio con tres familias debido a una superficie de 6 metros cuadrados. La Asamblea Popular de Tetuán y Stop Desahucios denuncian que el verdadero objetivo es dejar un solar vacío para especular. Son miedos constantes por todos lados, te lo digo de verdad. Vivir así, en esta tensión... Paso un segundo. Adelante. Estás en tu casa. Esto era el salón. ¿Por qué las tenéis vacías? Pues porque como vinieron el día 18, ¿sabes? Con el miedo que teníamos en el cuerpo, decidimos vaciar lo más posible por si nos teníamos que marchar. Y arriba hacer la vida, de momento. Y aquí no había nada, nos caía abajo un estercolero y cuatro vecinos. Es que el canal pasa por el centro de la calle y estaba la hambre todo ello. Y había varios pasos para pasar de un lado a otro. Todo sin asfaltar, todo esto era tierra. Tierra. Bueno, aquí... Esa finca no estaba, eso sí, aquella finca de ahí enfrente sí. Había... no, eso no estaba. No, eso no. No había nada además que aquella finca de ahí enfrente. Allá baja una chica de notificación de juzgado o no sé qué. O sea que baja. No sé muy bien lo que es. Debe de ser el recurso que solicitan la entrada judicial. Lo que es, me parece, ¿eh? Sí, que por medio del presente escrito solicito autorización judicial de entrada en la finca tal, tal, tal. Tenemos diez días para recubrirlo. Sí, bueno, acaban de recibir un escrito del juzgado que comunica que el ayuntamiento que solicita hacer el desalojo de la vivienda. Ellos lo llaman muy finamente que van a... A entrar. A entrar en la propiedad, pero entrar en la propiedad significa que van a expulsar a las personas que están viviendo. Sí, bueno, a nosotros nos vinieron a notificar unos diez días antes. Unos diez días antes o quince días antes nos lo notificaron. Vinieron una pareja de policías con un técnico del ayuntamiento. Nos dieron la hoja en la cual nos ponían que el día 18 teníamos que desalojar la casa y ponerla a disposición del ayuntamiento, libre de enseres y todo. A ver el dinero que nos van a dar a nosotros. ¿Cómo compramos tres pisos? ¿Pagamos IVA de tres pisos? ¿Tres plazas de garaje que tenemos aquí? ¿Qué nos tienen que dar? Pues tendrán que equiparar con arreglo a la vida que tenemos, ¿no? El argumento tiene que ser ese nada más porque si no no habría ninguno. Porque de hecho en el planamiento urbanístico que sacaron en 2004 ponía que toda la zona que se viese edificada no entraba en conflicto con ese proyecto. Y nosotros somos suelo consolidado, edificado y hemos entrado en conflicto. Vamos, nos han metido ellos en el conflicto. Pero realmente... Se dice que no hay motivo de expropiar para hacer viviendas particulares, que es lo que es este terreno. Lo único que hay de suelo común es una acera que, como se ve, es muy ancha. Muy ancha. De forma de trapecio que va ocupando cada vez más sitios y es una de las aceras más anchas de este barrio. Y es el motivo en su momento que nos dicen para nosotros estorbar y tenernos que quitar todo. Yo vivo aquí al lado, cerca de la gasolinera. Pero vamos, que a mí me dicen que esta casa la van a derribar y me parece absurdo. Ya veis como están todos los terrenos de aquí al lado, que también se iba a construir y no se ha construido nada. Y bueno, hay dos personas mayores. Son tres familias con niños pequeños. Son los... La verdadera... El verdadero tejido de Madrid y de este barrio. Que son estas personas mayores que han vivido toda la vida aquí. Esto es... No solamente la casa es patrimonio. Debiera ser un patrimonio. Sino que la gente misma viviendo aquí es lo que hace la cultura y es lo que hace la esencia de este barrio. Y esto no se puede dejar marchar. No se puede perder. Y es por lo que estamos luchando y por lo que vamos a pelear. Y todo se va a hacer una excusa, como hemos dicho, ya han dicho los vecinos. Como es esta acera, que es la acera más ancha, yo creo, de todo el barrio en la calle. Que no tiene ni siquiera nombre. Y es una acera que se va ensanchando. Tiene forma de trapecio. Empieza muy pequeña. Y se va haciendo grande para ocupar ese espacio. Dicen que es el público. Un espacio que son 100 metros cuadrados. El resto será derribado para dejar un solar que es muy apantecible porque da Ocelia Nieto. Y es un proyecto que está ralentido. Que son los grandes proyectos que se hicieron y que se han quedado en el ruido, en la ruina. Sobre todo ese es el más llamativo que ha habido en este barrio. Que no ha concluido. Y ahora mismo solo ha dejado el resto en un montón de casas derribadas. Vecinos expulsados. Sobre todo los que se llevó a acuerdo con propietarios. Pero los que eran inquilinos no tuvieron ningún tipo de acuerdo. Han sido expulsados del barrio. Y ahí está. Es fácil pasar por el paseo de dirección y no ver nada más que obras. Pues construirán una casa más de no sé cuántas alturas. Y sobre todo lo que no es problema ya está en todo el espacio. Sino qué pasará con los que habitan en la casa. Pues tendrán que irse del barrio o irse a otra casa. Y lo que ha sido subido durante 60 años. Pues desaparecerá para que alguien haya hecho un negocio. Pero esto tiene que tener una solución positiva para la familia. No es todo expropiar, todo desahuciar, todo sin tener en cuenta a las personas y sin tener en cuenta a la humanidad. Que aquí estamos notando un fallo grave, grave, grave del sistema. ¿Por qué someter a los vecinos y a la población a este drama y a esta crueldad? Esto es innecesario totalmente por 5 metros cuadrados de terreno que les pueda molestar en un momento dado a alguien. A alguien que no es del barrio, a alguien que no ha crecido aquí y a alguien que no ha vivido seguramente nunca aquí. Que seguramente tendrá la edad de mía o incluso más joven. Esa persona tiene que considerar, estas personas tienen que considerar que hay gente mayor y que hay gente que ha vivido aquí siempre. Y que no puede ser, no se puede asustar y atemorizar a la gente como si fueran una banda de mafiosos. Estamos tratando con seres humanos y con gente sensible. Y se acabó, que no puede seguir así. Hoy entrevistamos a Safira Cantos, coordinadora de Amnistía Internacional en Madrid. Buenas tardes. En vuestro último informe denunciáis la desprotección en el derecho a la vivienda y señaláis que, aunque está recogido en la Constitución, no es un derecho fundamental. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Pues sí, en efecto, nuestro último informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Uno de los aspectos relevantes sobre España es la desprotección que tiene la población en relación con el derecho a la vivienda, que efectivamente está reconocido en la Constitución. Pero luego no existe el ordenamiento jurídico, no tiene los instrumentos para garantizar la efectividad del derecho a la vivienda. Y no se garantiza a la hora de abordar desalojos fuerzosos, que es una situación que está siendo gravísima en España, que las personas gocen de recursos judiciales efectivos, un sistema adecuado de protección y de alojamiento alternativo adecuado. El trabajo de Amnistía Internacional se centra en la prevención de la tortura y la defensa de las libertades. ¿Habéis tratado algún caso de desahucio? Nosotros lo que pasa es que no nos dedicamos a atender directamente a las personas en un sentido de intervención social que son afectadas por desahucios, pero sí lo que estamos haciendo en estos momentos tenemos una investigación abierta documentando las consecuencias que con la crisis económica y los miles de desahucios que se están llevando a cabo están teniendo en relación con los derechos humanos. Una de las cosas que hemos denunciado recientemente es también la estigmatización que está habiendo de colectivos como la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, cuando de manera pacífica se manifiestan para defender el derecho a la vivienda, porque hemos constatado afirmaciones que les criminalizan su actividad y además estamos investigando y documentando la actuación de las fuerzas de seguridad en relación con estas manifestaciones. ¿Habéis observado qué les ocurre a las personas cuando pierden su casa? Pues lo que estamos constatando es que las más de 400.000 familias que han sido desahuciadas desde el año 2007 no tienen garantizado, en primer lugar, ni una protección efectiva de sus derechos, ni además tienen garantizado ese alojamiento alternativo adecuado, al cual está obligado a garantizar el Estado español, porque además es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea que tiene la obligación de establecer esa garantía y de que ninguna persona que es desahuciada se queda sin hogar. Y una de las grandes preocupaciones que observamos como consecuencia de los desahucios es que no se está valorando tampoco el impacto que tiene en otros derechos de las personas afectadas y cómo está teniendo consecuencias en sus posibilidades de acceso al derecho a la alimentación, al derecho a la salud o al mantenimiento de un nivel de vida adecuado. ¿Qué opináis desde la Amnistía Internacional de los pasos que se están dando desde las instituciones, tanto nacionales como internacionales, para resolver el drama de los desahucios? Bueno, en cuanto a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, si bien consideramos que pueden ser medidas de alivio para algunas familias, nos preocupa que hay una gran parte de la población que sigue quedando excluida, que además la paralización de los desahucios solamente se establece en aquellos casos que están dentro de la norma por un plazo de dos años y que en todo caso la reestructuración de la deuda no garantiza que sean términos que sean asequibles para las familias afectadas. En cuanto a los organismos internacionales, muy recientemente el 5 de mayo entró en vigor una nueva norma internacional que obliga, entre otros, al Estado español a que haya mecanismos efectivos para garantizar derechos como la vivienda o la salud. Y además ha habido recomendaciones de relatores especiales de Naciones Unidas. Por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas en 2012 calificó directamente la situación en España de emergencia habitacional. O sea, que lo que está ocurriendo es que el Estado español está desoyendo de manera reiterada las recomendaciones que están haciendo los organismos internacionales para garantizar el derecho a la vivienda, igual que se garantizan otros derechos humanos como la libertad de expresión. ¿Cuáles son las próximas medidas que vais a adoptar con respecto a la vulneración del derecho a la vivienda? Pues en primer lugar en estos momentos estamos desarrollando una investigación sobre la situación del derecho a la vivienda en España, pero sobre todo además nosotros seguimos haciendo un trabajo de recomendaciones a las instituciones y de denuncia de estos aspectos y además seguramente habrá también movilización ciudadana, animaremos a la ciudadanía a movilizarse para dirigirse a las autoridades competentes para adoptar medidas en este sentido. Es fundamental en primer lugar que las autoridades escuchen y le den participación a las personas afectadas por su derecho a la vivienda y además que reformen el marco jurídico en España para garantizar la adecuada efectividad del derecho a la vivienda. Gracias Saphira por concedernos unos minutos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Como cada semana os presentamos la agenda Stop Desahucios de los próximos días. Aún así os recomendamos que consultéis las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotras un capítulo más. Os recordamos nuestro correo electrónico si se puede arroba tomalatele.tv para que enviéis cualquier sugerencia, comentario sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!